... Nunca es mal momento para volver a Guatemala. Porque este país centroamericano, rico en culturas, tradiciones, etnias y naturaleza, lo merece. También es un país marcado por profundos problemas sociales. Injusta distribución de la tierra, marginación de pueblos indígenas, altos índices de pobreza, violencia y narcotráfico. Esta mezcla llena de contrastes tan fuertes siempre es un buen reclamo para regresar a Guatemala y contar lo que allí sucede. Otro caso de cómo las ayudas de Manos Unidas llegan y se emplean bien es la Ciudad de la Esperanza. El sueño del padre Sergio Godoy y de otros muchos para educar y ofrecer alternativas a los niños que viven junto al basurero de Cobán. Gracias a Manos Unidas y gracias a muchas organizaciones, viste en su gran mayoría españolas, es que nosotros podemos contar con estos espacios con los que contamos. La Ciudad de la Esperanza, hasta donde vamos ahora, existe gracias al apoyo de la cooperación española a través de distintas organizaciones, incluida Manos Unidas, que ha sido una puerta importante para tener acceso a recursos con los cuales construir y darle vida a este lugar. El proyecto Comunidad Esperanza, iniciado por Sergio, comenzó en pleno basurero. En uno de los barracones que se asoman al vertedero, se levanta la que llaman Escuelita Feliz. Y muy cerca de las montañas de basura, está la Ciudad de la Esperanza. El edificio principal lo ocupa el centro educativo. Al colegio acuden 348 alumnos, que encontraron un lugar donde la educación es el medio para reconstruir una vida, de la que se han dejado parte en el basurero y en los hogares marcados por la violencia y la miseria. Pretendemos dignificar la vida de la gente. El ponernos al lado de ellos es decirle, tú eres digno, tu vida merece la pena. Es dirigirles una mirada de reconocimiento a su humanidad, pero también generar oportunidades para que la vida de los niños y jóvenes pueda ser diferente en el futuro. Nosotros estamos convencidos que la educación integral es la llave que nos va a permitir transformar toda esta situación. Como siempre que nos vamos de un país, quedan suspendidos en el aire sentimientos encontrados. El dolor de ver cómo sufren quienes menos tienen, la indignación por la injusticia o la esperanza que reside en la lucha de unos y otros por un mundo mejor. Algún día volveremos a Guatemala.